Vale, tomo nota. Vamos a ver el siguiente. Ah, yo no me pongo el traje. Y acabé burlando esos detectores. Asumo que tenemos que llamarlo. Coronel, ¿me oye? Alto y claro, Fox. Estoy en la tercera planta. Hay algunas oficinas. Busque documentos. Necesitamos saber más sobre ese ataque. No va a ser fácil. En plena noche no debe haber nadie en las oficinas. No parece haber nadie, pero han conectado un sistema de sensores de calor. En cuanto pase por delante salterán todas las alarmas. ¿Sabe cómo se burlan estos trastos? En el ejército usamos trajes aislantes. Así no pueden detectar la temperatura, Corporal. ¿Dar puñetazos con el traje puesto? No lo hice. Son trajes de goma muy delicados. Si se rompen, no sirven para nada. O sea que no podemos pasar por esta zona de aquí. Tenemos que colocarnos aquí. Quitarnos el traje. Golpear para quitar esto. Y volver a ponerlo. Mmm. Mmm. Vale, voy a corromper esto. Vale, aquí estoy detrás... No, detrás de esta caja sí que sale. Vale, ¿me pongo esto? ¿Para qué quiero yo la pila? Bueno, ¿y si me pongo aquí? Ah, eso decía yo. ¿Vale, tenemos otro? Aquí no hay nada escondido. Llamé a Harris para informarle de los documentos. Aquí Fox, cambio. Coronel Harris, al habla. Coronel, tengo un tercer documento. Bien hecho, hijo. ¿Qué dice? Déjeme que le eche un vistazo. Interesante. ¿Cómo ha dicho que se llama? Coronel, Alan Harris. ¿Por qué lo pregunta? Porque su nombre está aquí escrito. No bromee conmigo, hijo. Se lo digo en serio, coronel. Está aquí mismo. Maldición. Eso significa que me necesitan para su plan. Vamos a ver exactamente de qué va esto. El tercer archivo de la operación Jericó fue muy revelador. Llevaba un mapa de la provincia de Cantor con coordenadas exactas. Un plan de emboscada y una foto del coronel y su nombre debajo de ella. Al parecer tenían planeado secuestrar al coronel sin dejar ni rastro. El segundo archivo de la... Vale, el otro ya lo hemos visto. Por si acaso. Por si acaso. Vale, aquí parece que hay otro, ¿no? A ver... Ah, no hay nada detrás del mapa. Mapa del edificio. ¡Hombre! Mira bien. A ver... Vale, ya hemos pillado el archivo. Aquí es donde estamos. Ok. En el siguiente trozo de pasillo me encontré con... Vamos a decir este a ver. ¡250 ovejas! ¡Es más que no golpeamos a las orejas! ¡Es más que no golpeamos a las orejas! ¡Vamos a seguir! Que consigo pilas. Me han tenido que fallar en el último momento No he visto ahí los de esto Ahora si nada más entrar ya me sale lo del infrarrojo Mira que nos he estado equipando hasta ahora Mira que nos he estado equipando hasta ahora Joder me has asustado Lo siento no quería asustarte Pensaba que estaba solo aquí Yo también ¿Quién eres? Soy Mike de mantenimiento Mike otra vez No tenía fiesta y ese oficial mal nacido me tiene toda la noche reparando cosas ¿Será cabrón? Voy a partirle los morros ¿Dónde está su oficina? ¿En serio? ¡Guau! La tienes detrás de ti, es esa puerta ¿La de los lasers? Esa misma Supongo que serán mortales Te desintegran con solo tocarlos Vaya Pues nada, otro día será Espera, si generamos una pequeña sobrecarga En el circuito adecuado Adiós lasers ¿De coña? Hazlo Necesitaré al menos 12 pilas Mira en las cajas en esta planta Tiene que haber suficientes O sea que para eso eran las pilas Tengo 8 Pero Aquí el problema es que Las zonas donde faltan Están los láseres estos Y no veo ningún modo de romper Las cajas Que no sea dándoles puñetatos Voy a volver a revisar Pero bueno Esa es de ahí, claramente no Esta de aquí podría ser Perfecto Y este de aquí Este no tiene Me falta solo una Tiene que ser Esta probablemente Efectivamente Ya tenemos las 12 pilas ¿Por qué tienen aquí Tantas ovejas? No puede dar volteretas Con el traje Eh, Mike Aquí tienes las pilas Bien Las ponemos en serie La conecto a este cablecito Y... Ya está ¿Los láseres desactivados? No Mis manos Chamuscadas A ver si esta vez A ver si esta vez Conecto el cable correcto Listo Adiós Láseres Me llevará un rato Repararlo Pero habrá valido la pena Pero... Pero... Pero los láseres Deberían haberse desactivado Sin más Porque ha aparecido como si fuera Un chorro de agua Que perdía fuerza No van así los láseres Es que soy tonto Que se han desactivado Los láseres Pero no los sensores Ahora Llegué a la puerta Del despacho del oficial Antes de entrar Escuché parte De una conversación telefónica ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro De lo que dice? ¡Maldita sea! ¡Eso es alta traición! No No envía a nadie Me ocuparé personalmente Aquella era la oficina Del oficial Que tenía la tarjeta Para salir del edificio Pero justo Se había largado Por otra puerta Y seguramente La llevaría encima ¿De qué traidor hablaba? La respuesta No tardó en llegar ¿Qué traidor hablaba? 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 ¿Qué traidor hablaba?